Fue detenido Pedro N, un hombre apodado Don Pedro y quien es identificado como jefe de plaza del cártel de Santa Rosa de Lima en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Al hombre arrestado se le relaciona con diversos delitos. Los primeros informes indican que el sujeto ahora capturado estaría relacionado con el robo y comercialización de hidrocarburo, actividad también conocida como huachicoleo y relacionada al grupo criminal mencionado. En la imagen sobre su captura se él puede ver escoltado por agentes de seguridad cerca de un vehículo de la Guardia Nacional. Al parecer a dicho hombre le fue incautado armamento de uso exclusivo de las autoridades. Pedro N es acusado de robo de hidrocarburo extraído de los ductos de petróleos mexicanos, Pemex, además de extorsiones en contra de las autoridades.